Música Mi nombre es Claudio Maldonado, instructor de la banda del Liceo Armando Roble y Rivera de Valdivia Cuéntanos en qué se encuentran hoy día aquí en la plaza de Valdivia Bueno, hoy día los chiquillos estamos juntando dinero Los chicos están vendiendo rifas Porque tenemos un nacional de banda que vamos a ir a Puerto Montt A representar la ciudad de Los Ríos y a parte de más del liceo Y en eso estamos en estos momentos para ver cómo nos va a juntar un par de lucas para ir ¿Cuánto va a estar solo hoy u otros días? No solo hoy nomás, solamente por hoy nomás Perfecto Porque ya lo ha ido súper bien con la rifa que estamos casi ok Y los que quieren hacer aporte, para que ustedes puedan ir, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Cómo? Los que quieren hacer aporte económico, ¿cómo lo tienen que hacer? Eh, bueno, que se pueden acercar al Liceo, no sé Ubicar a los chicos que están vendiendo rifas por acá Sería lo ideal Pero eso sería la situación Que allá se representan a Valdivia Exactamente Allá vamos, a Puerto Montt Allá vamos a estar los chiquillos ATV Noticias